Alguien tiene un grito de victoria A su nombre Grande, grande es mi señor Creador del cielo, creador de la tierra Cantemos todos juntos al rey, al rey que viene pronto Grande es el señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el señor Grande es el señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el señor Hosanna el Altísimo Hosanna el Altísimo Hosanna el Altísimo Grande es el Señor Hosanna el Altísimo Hosanna el Altísimo Hosanna el Altísimo Grande es el Señor Hosanna, Hosanna el Altísimo Bendito el que viene en el nombre del Señor Canta, canta y danza con mucha alegría Para ti Jesús Mi voz se escuchó ese grito de guerra Y a su nombre Grande es el Señor, que adobre el universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el Señor Hosanna al Altísimo Hosanna al Altísimo Hosanna al Altísimo Grande es el Señor Hosanna al Altísimo Hosanna al Altísimo Hosanna al Altísimo Grande es el Señor Maravilloso No pares de remolinear para Él No pares de decirle Maravilloso es mi Señor Tú eres mi Rey Señor Y en tu presencia A esta hora me alegraré Y me gozaré Y me gozaré Y me gozaré Juntamente contigo Señor Maravilloso es mi Señor Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder, poder Poder, poder, poder Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa danzaré Y seguimos cantándole al Señor Junto a nuestro pastor Junto a nuestro pastor Junto a nuestro pastor Guillermo Orna Salvador Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre iglesia Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder, poder Que reina con poder, poder Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder, 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 poder Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa danzaré Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa danzaré Y en su casa danzaré Y en su casa danzaré No, no puedo parar, no puedo parar de adorarte Señor No puedo parar de cantarte aún los dedos Señor Se quedan pegados a este piano para alabarte, para bendecirte Señor Y a su nombre iglesia, y a su nombre No, no puedo parar de cantarte, no, no puedo parar de adorarte, no No puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de cantarte, no, no puedo parar de adorarte, no No puedo parar de alabarte Cristo Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Señor, quisiera decirte Que tú eres mi Dios en esta tierra En donde yo me encuentre En donde vaya, Señor Tus ojos siempre estarán sobre mí Eres mi Dios en los cielos Eres mi Dios en la tierra Eres mi Dios en cualquier lugar, Señor No, no puedo parar de cantarte, no No puedo parar de adorarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de cantarte, no No puedo parar de adorarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Grita tanta danza alegremente en su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es tu rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es tu rey Y hace grito de victoria Así como David danzaba Así como David se regocijaba delante de ti Aún no le importaba que lo miraran Que lo observaran o que lo criticaran Así este día nos regocijamos en ti, Señor La vida, David danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba La vida, David danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová No, no te canses de seguir alabando el nombre de nuestro Dios Así como David danzaba, así como David remolineaba delante del Señor Y alguien pueda seguir remolineando Que se escuche ese grito de julio Saúl mató a mi hija, vi a su diez mil y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mi hija, vi a su diez mil y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová